Y vámonos bailando con esto que suena y dice de esta manera, vámonos bailando dice Y así nomás suena la música de mi tierra Y hasta mi lindo ansopla guerrero, nos vamos con la música de banda, bailando y gozando y quince de esta manera Y andale chaparrita, no te lo bailabas pues Y hasta que se reviente el último guarache, nos vamos primo Porque esto sigue y sigue Y esta es la música de mi tierra, hecha de corazón Báilele, báilele Música Música Ahí estamos, ahí estamos, seguimos avanzando, seguimos continuando Prego más música para todos ustedes y seguimos continuando Música